Es un gran valor agregado, es un tremendo valor agregado poder pertenecer a Social Economic Networkers. Social Economic Networkers tiene la mejor carta de presentación que pueda tener cualquier equipo y sobre todo la efectividad, funcionalidad de nuestro sistema educativo. Tenemos más casi 24 años y miles, miles de personas que hoy pueden vivir dignamente a través de un ingreso residual, a través de la construcción precisamente de un estilo de vida fundamentado en una red sólida y conceptualizado y monetizado a través de ingresos residuales que perduren toda la vida. Una de las cosas que yo siempre le digo a las personas es si el ingreso es heredable, si tus familiares pueden heredar tu red, qué importante, qué determinante es poder construir una red sólida que te permita tener ingresos residuales por muchísimos, muchísimos años de existencia. Y estos espacios, este SEM Builder particularmente, tiene como objetivo seguir ayudando a la formación de Networkers profesionales. Es muy importante, amigos, que tú puedas clarificar esa expresión. Todo seminario, todo taller, toda capacitación, todo evento del sistema educativo busca eso. Busca compartir conocimiento, principios de liderazgo, principios de cómo construir la red, experiencias para que tú también puedas estar construyendo algo sólido, algo real, algo de permanencia que impacte tu vida. Ese es el objetivo. Nuestra intención es poder compartir con ustedes principios, experiencias, inclusive ciertos errores que hayamos cometido para poder ayudarlos a hacerlo bien, hacerlo en un tiempo prudencial. Y dentro de ese proceso tú puedas erguirte como un networker exitoso formado por un sistema educativo con más de 24 años de funcionalidad y miles y miles de personas que viven hoy en día en nuestro equipo de ingresos residuales. Y en ese orden de ideas siempre he mencionado que la extraordinariedad y la superlatividad de nuestros productos, de nuestro gran socio gestor son tan extraordinarios, son tan buenos que a veces no es fácil mantener el balance, la claridad conceptual de esa pregunta que aparece en la guía. ¿Qué? ¿Qué vamos a construir? Este servidor me han permitido construir un muy buen ingreso residual, pero ahora con esto del paquete de inicio acelerado, con el programa de inicio acelerado, caramba, la cosa se pone aún mejor. En momentos donde uno pueda creer que ya no se puede mejorar el plan o el retorno que For Life le da a sus distribuidores exitosos, For Life nos vuelve a sorprender con este programa de inicio acelerado, que desde ya quiero ir haciendo la aclaración. Hay una gran diferencia entre un paquete de inicio acelerado y un programa de inicio acelerado. El paquete de inicio acelerado es parte de algo más grande que el paquete, que es el programa de inicio acelerado. Hace algún tiempo atrás nosotros teníamos el paquete diamante, que era un paquete que era una estrategia para poder iniciar y promover el auspicio. La diferencia a mi a mi forma de verlo es que este es un programa mucho más completo, mucho más extenso y sobre todo mucho, mucho más rentable al ser un programa. Así que eso es lo más importante a mí. ¿Por qué? Porque si no entendemos el concepto del programa, rara vez vamos a entender que se trata de crear una cultura para que tus nuevos asociados, inclusive muchos de los que nos escuchan acá, puedan verdaderamente maximizar la monetización del retorno de los puntos que se vayan a For Life. Así que primer principio de esta noche no confundamos o tengamos claro la diferencia entre un paquete y un programa. Nosotros estamos promoviendo y estamos creando la cultura del programa de inicio acelerado que inicia con un paquete. Sí, pero no acaba como un paquete. El paquete es una expresión de algo mucho más grande que For Life, nuestro socio gestor, nos ofrece. El segundo principio que también es importante, es supremamente importante, es recuerda algo. Muchas personas se emocionan mucho por los puntos que se van a For Life. Muchos de ustedes dirán, pues Giovanni, obvio, porque a más puntos más volumen. Tienes razón, pero con un condicional. Que el retorno de esos puntos depende de tu estructura en tu organización. El retorno, por eso se llama residuales, porque cuando tú vas y mandas un punto, vamos a suponer, mandas un punto equivalente a un dólar, a ti no te retorna el dólar. A ti te retorna un residuo de todos los puntos dólares que se van a la compañía. Y para que ese retorno pueda ser tangencial, ¿qué significa tangencial? Pueda tener el máximo retorno, es supremamente importante que tú puedas entender cómo crear estructura a partir de una estrategia específica meticulosamente, ojo con lo que voy a decir, adaptada al plan de compensación de la compañía For Life. Uno de los errores que cometen muchos networkers que han estado en algunas otras compañías, es que no entienden que nuestro programa, nuestro sistema educativo, nuestro patrón de ejecución, ha sido montado, ha sido creado meticulosamente para maximizar un programa de pagos de la compañía For Life, con sus características, con sus porcentajes y con su naturaleza. Porque el programa de For Life, el Compensation, Life Rewards Plan, es un programa de duplicación. En la industria de redes de mercadeo, independientemente de la parte matemática, de la parte matricial, se pueden definir los planes de pago en tres grandes estrategias. Hay planes que pagan muy bien el auspicio, pero no pagan muy bien la profundidad o la duplicación. No es que no la pagan, sino que son planes que prácticamente tú no tienes tiempo para formar liderazgo, porque la maximización de tu retorno radica en que crees una cultura agresiva de auspicio. Nuestro plan paga el auspicio, pero no es un plan agresivo de auspicio. Hay otros planes que pagan muy bien la venta, con porcentajes bastante interesantes y atractivos, pero los planes que pagan muy bien la venta, la compañía tiene que hacer plata, no pagan necesariamente muy bien la duplicación o nuevamente el crecimiento de tu organización. Y hay planes que son planes balanceados. Balanceados significa que tratamos de poder, la compañía hace un esquema de poder pagar el auspicio, poder pagar muy bien la estructura y poder pagar el crecimiento. Y ese es el gran valor agregado del Life Reward Brands, que nosotros somos un plan perfecta y milimétricamente aceptado para que podamos tener el retorno máximo de cada una de las estrategias de nuestro plan de compensación. Es por eso que Social Economic Networkers lleva 24 años aproximadamente enseñándonos cómo lograr el avance, el balance, perdón, entre las tres columnas. ¿Cómo logramos el balance? El balance, la estructura va a hacer que tú puedas recibir el máximo por el volumen que tu organización ha mandado. Por eso esta grafiquita es icónica, es institucional en nuestro equipo. Y no cambia. ¿Por qué? Porque nuestro mensaje es que para que tú puedas tener esa maximización del retorno de los puntos que se van a tu organización, es muy importante que tú como líderes y tus líderes estén obviamente aprendiendo y ejecutando. Recuerda que nos pagan por ejecutar cada una de las estrategias diseñadas específicamente y meticulosamente para cada una de las columnas sobre las cuales se fundamenta una red de mercadeo sólida, estable y productiva. La columna del auspicio con sus estrategias pertinentes, la columna de la retención con sus estrategias pertinentes y efectivas y la columna del volumen. Desafortunadamente, personas que muchas veces desconocen la conducta, el comportamiento de los números de un plan, eso se llama en matemática la parte actuarial del plan de compensación, mandan volúmenes que son representativos, pero lamentablemente no regresa el máximo de retorno de ese volumen. ¿Por qué? Porque desconocen cómo se maximiza una red de autoconsumo o una red de mercadeo con el plan de compensación de fordaje. Y eso hace que se cometan errores, se cometan errores a veces inconscientes donde cogen la columna del volumen y la ponen en la columna del auspicio. Y amigos, el propósito de este taller es que tú puedas entender, no porque yo lo digo, sino porque networkers exitosos como el doctor Nevares y otros nos dicen, no descuides el auspicio, por más que puedas tener una estrategia excelente para poder crear nuevos volúmenes que son buenos, recuerda que tu negocio es construir un ingreso residual, la reiteratividad del ingreso. ¿Ok? Puedes tener estrategias que me imagino a muchas de las personas que han aplicado este paquete de inicio acelerado, que ya lo están implementando, pues vamos a ver hoy que definitivamente vas a ver un impacto en tu cheque. Pero, ojo con eso, ¿cómo está el auspicio? ¿Cómo está la estrategia? Que verdaderamente el programa de inicio acelerado es una combinación de auspicio y volumen. No es una combinación de volumen, es de auspicio y volumen. O sea, se podrá decir que es una estrategia que coge dos de las principales columnas, que cuando tú tienes la claridad conceptual y no descuidas la máxima, la máxima de un networker, el auspicio es sagrado, el auspicio es determinante. Por más estrategias que podamos tener temporales o coyunturales o estrategias de temporadas, el auspicio tiene que ser sólido, intocable. ¿Ok? El auspicio no se negocia si tú quieres tener una red que perdure por el tiempo. Por supuesto que agradecemos esta tremenda, tremenda estrategia del programa de inicio acelerado, pero el propósito de este taller es poder darte a ti las directrices, los tips, como se dice en inglés, para que el auspicio se siga manteniendo y obviamente puedas disfrutar de haber o estar creando una cultura dentro de tu organización. Ah, el volumen en una organización no es solamente se crea a través de la venta o a través de las universidades de salud o de los talleres de salud. No, señor. El volumen tiene muchos componentes y el primer componente para poder crear, ojo con lo que voy a decir, volúmenes perpetuos. Hay estrategias que son de volúmenes temporales. Te sirven un mes, dos meses, pero tú como networker quieres crear una reiteratividad. Quieres tener una estrategia donde el auspicio impacte tu volumen. Y el primer estrategia, y hoy lo voy a explicar para crear más volumen, es el auspicio. Es la primera. ¿Por qué? Porque como lo voy a explicar más adelante, el auspicio es la única columna de nuestra matriz de pago que es susceptible de crecer exponencialmente. Es la única. Ninguna otra columna de nuestro plan de pagos puede crecer exponencialmente. Los clientes repetitivos, fundamental, pero nunca tan importante como descuidar el auspicio. Los clientes repetitivos son aquellas personas que tú, después de darles el plan y por razones A, B, C, no les gusta el negocio, no les gusta el modelo de negocio. Te cambias un poquito el chip y dices, bueno, entonces, como no le interesó ser desarrollador, entonces voy a tratar. Acá hay una expresión en Colombia muy coloquial que se dice del ahogado, quédate con el sombrero. Si se está ahogando, por lo menos sácale el sombrero. Si la persona dijo que no, sencillamente le dices, oye, ¿cómo te has sentido en el trabajo? Te gustaría probar nuestro energizante, le puedes dar un paquetico. La idea es poder crear volumen, pero en el orden y con la estrategia correcta. Si la persona me dijo que no, pues perfecto, voy a tratar de volverlo consumidor. Y para poder volverlo consumidor, que es una estrategia de volumen, pues cambio el chip, cambio el discurso. Pero lo cambio después de haber dado el discurso de un network, un mayor volumen de inicio. Precisamente la combinación del del punto uno con el punto tres es el paquete de inicio acelerado. El piquito, el paquete de inicio acelerado es una combinación entre auspicio y volumen. Eso que significa que es la estrategia perfecta para crear un volumen balanceado en la estrategia. Porque primeramente, porque solamente puedes participar en el programa de inicio acelerado con tu primera compra auspicio. Con la primera compra, la persona accede al programa de inicio acelerado y la primera compra que es, es la monetización de la auspicio. Entonces, para mí, una de las razones por las que yo sí estoy promoviendo mucho es porque le encuentro un balance al programa. Veo que las personas que puedan entender la combinación perfecta del número uno, de la estrategia uno con la estrategia tres, verdaderamente van a tener un impacto como el que voy a explicar ahora más tarde en uno. Y posteriormente, ¿qué es la retención? La retención, la primera condición es resultados rápidos. Resultados rápidos es una combinación de auspicio, ojo con eso, y una combinación de inicio de mayor volumen. O sea que los resultados rápidos van a estar. ¿Y qué pasa cuando la persona tiene o comienza a tener resultados? Pues puede incrementar su consumo personal porque hay más ingresos. Así que es muy importante, amigo, que tú le pones, tú le tomes una foto a esta pantalla y puedas ver el orden correcto para un networker que no quiere muchas veces sin darse cuenta en los próximos meses poder ver y llamar. Oye, pero mira, pero mira y que el volumen, pero que no está, no está creciendo la organización y yo que estaba culturizando muy bien. Perfecto. El problema no es de cultura de volumen. El problema es que tu organización ha mermado el auspicio y eso. Ahí se prenden las alarmas, amigo. Ahí se prenden. Ahí se. Peligro, warning, 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 organización propensa a desaparecer. Ten cuidado, amigo. Ten cuidado. Tú siempre tienes. O sea, yo siempre le he dicho a las personas. La verdadera, el primer, la primera ejecución de que tú estás haciendo algo bien es una buena estadística de auspicio. Ok, eso no es negociable, a menos dentro de nuestra propuesta educativa e ilustrativa de Social Economic Networkers. En ese orden de ideas, pues tenemos un tremendo programa con extraordinarios productos. Me fascina el programa. Yo creo que ante la superlatividad de nuestros productos, muchas de las personas que tienen la habilidad de comercializarlos van a comercializarlos y van a ganar un dinero adicional, lo cual también es importante, pero permíteme poder ampliar un poco más tu visión al mediano y a largo plazo. Porque para mí, ok, para mí esto es algo muy personal. Yo creo que si los directivos de For Life ven un impacto en el auspicio y en el volumen, ¡Oh! Es muy probable, esto es personal, que no se acabe en el 2024. ¿Por qué? Porque la compañía también quiere resultados, pero también quiere estructura. Así que ahí está el secreto del asunto, en el correcto balance al crear la cultura de nuestro paquete. Mantente conectado, suscríbete a nuestro canal de YouTube y marca la campanita para que pueda recibir notificaciones de nosotros continuamente. Gracias por ver el video. Gracias.